... Anita, yo le voy a decir Anita, Anita, cuéntenos de qué se ha tratado hoy día y por qué también. Bueno, hoy día hicimos una actividad porque se celebra el Día Mundial del Yoga y hemos trabajado gracias a la municipalidad y a la oficina de deporte. Nos hemos juntado tres profesoras de yoga, Catalina, que es profesora de Ajata Yoga, Macarena, que es profesora de Kundalini Yoga para niños, y yo que soy instructora o profesora de yoga Kundalini para adultos y niños también. Y hemos hecho esta actividad en honor a yoga que se está celebrando en todo el mundo. Bueno, esta actividad me parece bastante novedosa, muy buena, interesante, sobre todo para nosotros que lo hacemos con mucho agrado, de verdad. Y además nuestra profesora, la Catita, la señora Catita, Catita Moreno, es un amor, nos enseña con mucha paciencia y lógicamente nosotros gozamos de esos beneficios. Así que gracias a la municipalidad que nos da esta oportunidad. Feliz porque por primera vez que realizamos esta actividad, celebrando el Día Mundial del Yoga, bueno, tuviste la cantidad de gente que vino, 51 personas, y tenemos que ver también el lugar donde lo hicimos, que es a trasmano, entonces tuvimos que traer a la gente en bus desde San Francisco, pero la verdad que muy feliz y dar las gracias al alcalde, al alcalde que nos da la posibilidad de poder entregarle esto a la gente. Las clases de yoga son tremendamente caras, no sé si usted sabe, pero son tremendamente caras. Y él da la posibilidad para que puedan las mujeres del sector que sean rural, de San Francisco, todas puedan hacer yoga, incluso se les entregó hasta unos regalitos ahí para que tengan su material para que ellas puedan integrarse a los grupos de yoga. Celebramos el Día Internacional del Yoga, así que precisamente en razón de eso se hizo esta actividad y la verdad que superó todas nuestras expectativas, la verdad que buena concurrencia, que se dio todo precioso, así que estamos muy contentos al respecto. Muy agradable todo el ambiente, todo lo que sucedió, nosotros estuvimos de principio a fin, y la verdad que la cosa es que fue muy espléndido para todas las personas que fueron hombres, mujeres y niños. La verdad que la cosa es que, como te digo, me sorprendió enormemente, que fue toda una producción hecha ahí, vertida ahí de la oficina, que se dio con nuestras profesoras, nuestras profesoras de los talleres, así que la verdad muy contentos y con la intención de poder repetirlo bastante más seguido esto, porque con esta difusión, con todo esto, felices. Sí, quedaron medio cortitos, así que van a tener que recapacitar para la próxima más, y ¿sabes? Mira, una cosa, a contramano, no era fácil llegar acá tampoco. No, para nada, para nada, así por eso dispusimos de un bus, qué sé yo, así que la verdad que muy contentos, esperemos que se repita, y claramente el frío no es impedimento de estas chicas que son espectaculares, así que muy contentos. Gracias.